La Divina Misericordia Después de que Dios Padre creó a Danieva y cayó en el pecado original, Dios Padre se encargó de reparar esta falla de parte nuestra, de parte de nuestros primeros padres. Vamos a leer lo que nos escribe Santa Faustina. Dice, La infinita bondad de Dios en la creación de los hombres. Oh Dios, que por tu misericordia te has dignado llamar de la nada a la existencia al género humano, colmándolo generosamente de la naturaleza y de la gracia. Pero para tu bondad eso no ha sido suficiente. Tú, oh Señor, en tu misericordia nos das la vida eterna. Nos admites a tu felicidad eterna y nos haces partícipes de tu vida íntima y lo haces únicamente por tu misericordia. Nos concedes tu gracia únicamente porque eres bueno y lleno de amor. No éramos nada necesarios para tu felicidad, pero tú, Señor, quieres compartir con nosotros tu propia felicidad. Pero el hombre no resistió la prueba. Habrías podido castigarlo como a los ángeles, rechazándolo eternamente. Pero aquí se manifestó tu misericordia y tus entrañas fueron sacudidas por una gran piedad y tú mismo prometiste reparar nuestra salvación. No nos castigaste como lo habíamos merecido debido al inconcebible abismo de tu compasión. Que sea adorada tu misericordia, oh Señor, la glorificaremos por los siglos. Y los ángeles se asombraron de la grandeza de misericordia que manifestaste a los hombres. Pues aquí Faustina nos habla de la infinita bondad de Dios en la creación del género humano, de los hombres, de nosotros. En la creación de Adán y Eva y de todos los seres humanos. Y nos dice que Dios no necesitaba para nada habernos creado. Él nos creó por amor, para compartirnos su felicidad y llamarnos a la vida eterna a su lado. Pero nosotros no pasamos la prueba. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, no pasaron la prueba, que era ser obedientes y no comer del fruto prohibido. Y al no pasar la prueba, tristemente, pues fueron desterrados del paraíso terrenal. Pero Dios nuestro Padre reparó esta falta tan grave de parte de nuestros primeros padres, enviándonos a su Hijo Jesús para salvarnos. Y así abrirnos las puertas del cielo para la vida eterna. Dios en su misericordia, sin necesitarnos, nos llamó a la vida, nos creó. Y nos crea a todos nosotros, todos los seres humanos. Y a todos nos llama a la vida eterna. Pero nosotros tenemos que pasar la prueba de nuestra vida. ¿Sí? Tenemos que pasar la prueba. ¿Cómo? Siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Viviendo el Evangelio. Amando a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como Dios nos ama. Practicando las obras de misericordia. Cumpliendo los diez mandamientos por amor a Dios. Y así pasaremos la prueba y seremos hijos obedientes. Si obedecemos lo que nuestro Jesús, Salvador y Redentor, nos vino a enseñar. Y escribe nuevamente Faustina. La infinita bondad de Dios al enviarnos a su Hijo unigénito. Oh Dios, que no has exterminado al hombre después de la caída, sino que en tu misericordia lo has perdonado como Dios. Es decir, no solo le has perdonado la culpa, sino que le has colmado de toda gracia. La misericordia te ha empujado a dignarles de ascender hacia nosotros y levantarnos de nuestra miseria. Dios descenderá a la tierra. El Señor de los señores, el inmortal, se humillará. ¿Pero dónde descenderás, Señor? ¿Al templo de Salomón o haces construir un santuario nuevo al que piensas descender? Oh Señor, ¿qué templo te prepararemos, visto que toda la tierra es tu escabel? Tú mismo te has preparado un templo, la Santísima Virgen. Sus entrañas inmaculadas son tu morada. Y seas el milagro de tu misericordia, oh Señor. El Verbo se hace carne. Dios habita entre nosotros, el Verbo de Dios, la misericordia encarnada. Nos has elevado a tu divinidad a través de tu humillación. Es el exceso de tu amor, es el abismo de tu misericordia. Los cielos se asombran de este exceso de tu amor. Ahora nadie tiene miedo de acercarse a ti. Tú eres Dios de la misericordia. Tienes piedad de la miseria. Eres nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Tú eres nuestro Padre y nosotros, por tu gracia, somos tus hijos. Sea glorificada tu misericordia por haberte dignado a descender a nosotros. Entonces nuestro Padre Dios no exterminó al ser humano después de la caída, sino que se encargó de reparar nuestra caída, nuestro pecado, enviando a su Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y el Verbo se hizo carne, la Palabra se hizo carne. Y se descendió y descendió en el vientre de la Santísima Virgen María, en el lugar más inmaculado sobre la tierra. Porque nosotros vivíamos en pecado. Toda la humanidad vivíamos en pecado antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pocos eran los que escuchaban y seguían las inspiraciones divinas. Y entonces Dios preparó el templo donde veía descender el seno virginal de la Santísima Virgen María, la Inmaculada Virgen María, la Madre de Dios y por gracia Madre Nuestra. Bueno, y entonces Dios se encargó de enviar a su Hijo para abrirnos las puertas del cielo, para que su Hijo se encargara de reparar nuestro pecado. Su Hijo, Dios, tenía que reparar la falta de nosotros los hombres, como habíamos ofendido tan gravemente a nuestro Padre Dios, desobedeciendo, queriendo ser como Él, queriendo ser como Dios. Fue la trampa y la tentación del demonio. Y tristemente hoy en día muchas veces caemos en eso, queremos ser como Dios. Y no nos damos cuenta que somos criaturas creados por Dios y que tenemos que estar siempre estrechados a Él de su mano, pidiéndole todo, acogiéndonos a su amor, a su misericordia. Él nos ama tanto, con toda nuestra miseria. Porque sabe, nos conoce, sabe cómo somos. Por eso envía a su Hijo a salvarnos, a morir en la cruz, para reparar todo nuestro pecado, nuestra gravedad de todos los pecados de la humanidad. Pero ahora depende si nosotros queremos aprovechar la muerte de Jesucristo en la cruz, para poder nosotros gozar de la gloria eterna, a la cual nuestro Padre Dios, que tanto nos ama, que nos quiere a todos en el cielo, a ver quién de nosotros queremos aprovechar esta muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Solo quienes quieran, quienes se sientan humildes, humillados, necesitados de Dios, y arrepentidos, y piden perdón, y confíen en Jesús y en Dios, ellos sacarán provecho de la sangre derramada de su Hijo Jesús en la cruz. Este niño, este niño Dios, que nace en una gruta, pobre, humilde, sencillo, para mostrarnos la humildad, la importancia de la humildad, la importancia de sentirnos necesitados de Dios, y se hace niño para que nosotros no tengamos miedo de acercarnos a Él. Entonces, aprovechemos este regalo tan grande que nuestro Padre Dios nos da, de enviar a su Hijo Jesús a morir aquí en la tierra, para salvarnos, para abrirnos las puertas del cielo. Nos espera cada uno de nosotros, nos llama cada uno de nosotros, especialmente ahora en este tiempo de Navidad. Quiero que todos volvamos a Él, que todos nos hagamos como niños pequeños, y que le abramos nuestro corazón. Él quiere llegar y reinar en nuestro corazón, nacer nuevamente en nuestro corazón, para los que lo hemos desterrado, para los que no lo conocemos, para los que lo hemos olvidado. Él quiere volver a habitar en nuestro corazón. Eso es lo que Él más pide en esta Navidad. Entonces, preparemos nuestra alma. Prepáremonos especialmente con el sacramento de la confesión, si es posible, y si no, con un arrepentimiento perfecto y profundo. De nuestros pecados, de nuestra vida de pecado, de haber ofendido a Dios, y con el propósito de enmendar y de cambiar nuestra vida, sin tener amor al pecado. Entonces, hagamos este propósito en este tiempo, para que así nuestro amado Jesús, Dios hecho hombre, venga a reinar en nuestro corazón. Nos sigue diciendo Faustina. Ella dice, El mayor atributo de Dios es el amor y la misericordia. Él une a la criatura con el Creador. El amor más grande y el abismo de la misericordia los reconozco en la encarnación del verbo, en su redención. De esto entendí que este es el más grande atributo de Dios. O sea, Dios nos ama tanto y nos ama con toda nuestra miseria. Eso es divina misericordia, que Dios nos ama con nuestra miseria. Él no ama nuestro pecado, pero sigue amando al pecador. Nos ama tanto, que por eso manda a su Hijo Jesús a venir aquí a la tierra, a hacerse hombre. Y así se une la divinidad con nuestra pobre humanidad. Dios, el Creador del Universo, se humilla, se abaja y se hace hombre para llevarnos a nosotros a la gloria, a la vida divina en el cielo. Es cosa de que nosotros queramos aceptarlo. Dice Faustina, esto que Jesús le dice, proclama que la misericordia es el atributo más grande de Dios. Todas las obras de mis manos están coronadas por la misericordia. O sea, todo lo que Dios nos da en la vida es por su misericordia. Todo. A veces permite cosas fuertes, difíciles, momentos de sufrimiento, como los que estamos viviendo en este tiempo. porque nos ama, porque quiere que nuestra alma se salve, porque esa es la finalidad de nuestra vida, volver a Dios. Que no nos perdamos en las cosas del mundo y nos condenemos para la vida eterna, condenados en el infierno. Eso no lo quiere Dios. Él nos llamó a la vida eterna, nos llama a la vida eterna, nos creó para que gocemos a su lado, en la gloria, en la gloria en el cielo, no para que nos condenemos y nos perdamos para siempre. Eso no es el plan de Dios. Entonces, abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente, nuestros oídos, entendamos de qué se trata la Navidad. Se trata de que nuestro Padre Dios envía a su Hijo para abrirnos las puertas del cielo y que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Corresponder a ese amor. Abrirle nuestro corazón para que Él nazca en nuestro corazón. Y aunque nos sintamos los más grandes pecadores, Él sabe cómo somos. Él nos conoce mejor que nadie. Él es nuestro Padre Creador. Conoce lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vivimos, lo que padecemos, todo. Y nos está llamando a todos durante toda nuestra vida para que volvamos a Él, para que le abramos nuestro corazón a Jesús, su Hijo, nuestro Redentor. Y acogemos, acojámonos a su divina misericordia. Dice Jesús, mi corazón está colmado de gran misericordia para las almas y especialmente para los pobres pecadores. Oh, si pudieran comprender que yo soy para ellas el mejor Padre, que para ellas de mi corazón ha brotado sangre y agua como una fuente desbordante de misericordia. Para ellas vivo en el tabernáculo como Rey de misericordia. Deseo colmar las almas de gracias, pero no quieren aceptarlas. Por lo menos tú ven a mí lo más a menudo posible y toma estas gracias que ellas no quieren aceptar y con esto consolarás mi corazón. ¡Qué grande es la indiferencia de las almas por tanta bondad, por tantas pruebas de amor! Mi corazón está recompensado solamente con ingratitud, corolvido por parte de las almas que viven en el mundo. Tienen tiempo para todo, solamente no tienen tiempo para venir a mí a tomar las gracias. Entonces Jesús nos dice que su corazón está colmado de misericordia para todos nosotros, especialmente para los más pecadores. O sea, Él viene, Él nace en la tierra para salvarnos a todos nosotros los más pecadores, para que volvamos a Él, para que aprovechemos este regalo tan grande que Dios nos da por su amor, por su misericordia que tiene por nosotros. tenemos que aprovecharlo, permitir que nuestro corazón se abra a la gracia de Dios. Jesús nos espera todos en el tabernáculo, en el sagrario, en la sagrada Eucaristía, para que vayamos a adorarlo, a recibir las gracias y bendiciones que nos quiere dar en este tiempo de Adviento, en tiempo de Navidad, ir con Él, acompañarlo, adorarlo, decirle cuánto lo necesitamos, cuánto le pedimos perdón. Y si no podemos hacerlo personalmente, yendo al templo, hacerlo por las redes, en internet podemos buscar, hay adoración al Santísimo en muchos lugares, en muchas partes del mundo y se transmiten a través del internet y podemos estar en las capillas de adoración perpetua y adorarlo así, de rodillas, postrados, pidiéndole perdón y enfrente de Él, está en la cámara, en el teléfono, en la computadora y ahí adorarlo y pedirle perdón, Él es Dios, Él nos ve, a Él no le va a limitar esto de que no podamos ir al templo, pero lo hacemos a través de las cámaras, podemos hacerlo y Él ve la intención de nuestro corazón y ve nuestro arrepentimiento, nuestra humildad, el humillarnos, el pedirle perdón de corazón y el propósito de cambiar de nuestra vida y apenas podamos acercarnos a la confesión sacramental, pero mientras, si no nos es posible pedirle perdón de corazón con un arrepentimiento perfecto y profundo, acto de contresión perfecto y profundo y dolor de haber ofendido a Dios y propósito de cambiar de vida, de dejar esa vida de pecado y vivir según los mandamientos que nuestro Padre Dios nos dio, que son vigentes hoy en día y poniendo a Jesús en nuestro corazón como lo más importante en nuestra vida. Jesús quiere colmarnos de bendiciones, nos dice, pero tristemente se queja y dice que es muy grande la indiferencia de nosotros por tanta bondad que Él nos da, por tantas pruebas de amor y dice que su corazón está recompensado solamente con ingratitud, con olvido por parte de nosotros, que tenemos tiempo para todo, menos para Él. Es momento de que hagamos un alto en nuestra vida, de que miremos qué hemos hecho de nuestra vida hasta el día de hoy y que nos propongamos cambiar, volver a Dios y que Él empiece a ser el Rey y lo más importante en nuestra vida y que empecemos a adorarlo de la forma que mejor podamos en las redes, en el Internet, en las capillas de oración perpetua que hay en todas las redes de Internet, en muchas, o yendo nosotros al Templo y adorándolo en el Sagrario o si está en la custodia expuesto, mejor aún. Pero Él ve la intención de nuestro corazón y tenemos que empezar a abrirle nuestro corazón especialmente ahora, que es lo que Él más quiere, reinar en nuestra alma, nacer y reinar en nuestra alma. Dice Faustina, Oh Dios inconcebible, la grandeza de tu misericordia sobrepasa cualquier entendimiento humano y angélico puestos juntos. Todos los ángeles y todos los hombres salieron de las entrañas de tu misericordia. La misericordia es la flor del amor. Dios es amor y la misericordia es su acción. Es el amor, en el amor se engendra, en la misericordia se manifiesta. Por donde miro, todo me habla de su misericordia, hasta la justicia misma de Dios me habla de su insondable misericordia porque la justicia proviene del amor. O sea, la grandeza de la misericordia de Dios es infinita. La misericordia de Dios es infinita. Nunca nos deja de amar, siempre nos llama y nos busca y quiere que volvamos a Él. ¿Sí? Pero depende de nosotros si queremos aprovechar este regalo tan grande. Toda la naturaleza nos habla de su amor y de su misericordia por nosotros. Tanto nos ama y nos ama con toda nuestra miseria y quiere que todos aprovechemos y gocemos y vivamos a su lado y desde ahora aquí en la tierra gocemos de su divina misericordia viviendo unidos a Él, viviendo según su divina voluntad, aprovechando las grasas y bendiciones que nos quiere dar. Dice que hasta la justicia de Dios proviene de su misericordia. Claro, porque Él quiere que todos volvamos a Él. Entonces, muchas veces permite cosas fuertes, hace justicia para llamarnos la atención. hay momentos fuertes en nuestra vida donde Dios tiene que llamar la atención como nuestro Padre amoroso que es. Así como nosotros llamaríamos la atención de nuestros hijos, de nuestros nietos, si vemos que están por el mal camino, porque no queremos que se condenen, no queremos que se pierdan, no queremos que vayan a las cosas malas, pues mucho más Dios que es puro amor y Él es la misericordia misma. Por eso permite cosas fuertes como los tiempos que estamos viviendo ahora. Por eso es su justicia porque nos está llamando a volver a Él. Lo justo es que nosotros volvamos todos a Dios. Que nuestra alma viva, lata para Él. Que nuestro corazón viva, lata para Él. Eso es lo que Él quiere. Que nuestra mirada esté siempre puesta en Él, en lo que a Él le agrada, en cómo seremos hijos agradables y agradecidos a Él. Amándola, adorándola por sobre todas las cosas. Eso es lo que Él quiere. Y todo lo demás se dará por añadidura. Pero tenemos que volver a Dios. Es tiempo de volver a Dios. Dice Faustina, esto que Jesús le dicta, me queman las llamas de la misericordia, deseo derramarlas sobre las almas de los hombres o que dolor me dan cuando no quieren aceptarlas. Hija mía, haz lo que esté en tu poder para difundir la devoción a mi misericordia. Yo supliré lo que te falta. Dile a la humanidad doliente que se abrace mi corazón misericordioso y yo la llenaré de paz. Dí, hija mía, que soy el amor y la misericordia misma. Cuando un alma se acerca a mí con confianza, la colmo con tal abundancia de gracias que ella no puede contenerlas en sí misma, sino que las irradia sobre otras almas. Entonces, a Jesús se le quema el corazón de las llamas de su misericordia. Él desea derramarlas sobre todas las almas y desea que nosotros cuando las recibimos las demos a los demás. O sea, que nosotros seamos el canal a través del cual Dios derrama su gracia, su misericordia hacia los demás. Cuando nosotros estamos felices con ese gozo en el corazón porque Dios vive en nuestra alma, Él reina en nuestra alma, Él es lo más importante en nuestra vida y estamos con el corazón feliz, alegre, aunque tengamos padecimientos y sufrimientos y problemas, pero sentimos ese gozo de Dios en nosotros y queremos llevarlo a los demás. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Para los que no lo conocen, para los que lo han olvidado, para los que se han alejado, para los que viven en pecado de hace tantos años, ellos necesitan que nosotros les hablemos, les mostremos el amor de Dios, ese amor misericordioso. Y así ellos sentirán el amor de Dios a través de nosotros, a través de nuestras obras de misericordia. Es tan importante y hablarles de que Dios los ama, que Dios quiere que todos entren al cielo, que nadie se sienta rechazado por Dios, que Dios es Padre y Él quiere que toda la humanidad se salve. Jesucristo murió en la cruz para salvar a toda la humanidad, Él no ha rechazado a ninguno, pero depende de nosotros si queremos aceptarlo o no. Y es nuestra obligación como apóstoles de la Divina Misericordia, como personas que ya conocemos y hemos experimentado el amor y la misericordia de Dios, llevarlo a los demás, darlo a conocer con nuestras palabras, con nuestros buenos ejemplos, con nuestras obras de misericordia, con nuestros consejos y animando a todos a volver a Jesús, a volver a Dios, a acogernos a su Divina Misericordia, abrir nuestra alma al corazón de Jesús, especialmente en este tiempo de tanto dolor, de tanto padecimiento, que abramos todos nuestro corazón para que Jesús empiece a vivir, que nazca, que viva, que reine en nosotros. Dice Jesús que los más grandes pecadores pongan su confianza en mi misericordia, ellos más que nadie tienen derecho a confiar en el abismo de mi misericordia. Hija mía, escribe sobre mi misericordia para las almas afligidas, me deleitan las almas que recurren a mi misericordia, a estas almas les concedo gracias por encima de lo que piden, no puedo castigar aún al pecador más grande si él suplica mi compasión, sino que lo justifico en mi insondable e impenetrable misericordia. Escribe, antes de venir como juez justo, abro de par en par la puerta de mi misericordia, quien no quiere pasar por la puerta de mi misericordia, tiene que pasar por la puerta de mi justicia. O sea, nos está llamando a todos a los más pecadores, que no tengamos miedo, que nos acerquemos a él, que confiemos en su misericordia, que confiemos en su amor, que creamos que él nos ama. ¿Qué mayor prueba de amor tenemos? Y queremos que Jesús se hace hombre, o sea, Dios nuestro Padre amoroso manda a su Hijo Jesús para salvarnos y se hace hombre, se hace bebé, nace de la Santísima Virgen María en un lugar pobre, humilde, sencillo, en un portal, en una cueva, para que nosotros vayamos a adorarlo ahí. Tenemos que pasar esa puerta de esa gruta, de esa cueva, para ir a adorarlo. Esa es la puerta de la misericordia, pasar y llegar a esa gruta donde se encuentra el Niñito Jesús, esperándonos a todos nosotros, para colmarnos de tantas gracias que Él quiere darnos. y tristemente muchas veces con nuestro corazón duro no queremos aceptarlas, no las aceptamos. Y Él nos espera a todos, ese Niñito indefenso que es Dios, ese Niño Jesús que viene a salvarnos, nos espera a todos. Pero depende de nosotros si queremos aprovechar este regalo tan grande que nuestro Padre Dios nos da, a su Hijo Jesús, para venir a nuestro corazón, para venir a nuestra alma, a salvarnos, a redimirnos, a mostrarnos el camino de la humildad, del perdón, del amor, del amor a Dios y del amor al prójimo. Y siendo siempre humildes, como niños, es lo que Él quiere. Por eso Él se hace niño, para que nosotros aprendamos que esa es la vía, la forma de llegar al cielo, siendo como niños, pequeños y humildes, perdonando, amando. Nos dice Jesús a través de Faustina, Hija mía, ¿crees quizás que hayas escrito suficiente sobre mi misericordia? Lo que has escrito es apenas una gotita frente a un océano. Yo soy el amor y la misericordia misma. No existe miseria que pueda medirse con mi misericordia, ni la miseria la agota, ya que desde el momento en que se da, mi misericordia aumenta. El alma que confía en mi misericordia es la más feliz, porque yo mismo tengo cuidado de ella. Entonces, todo lo que Faustina escribió de su misericordia fue una gotita en frente a la insondable misericordia que es la misericordia de Dios. Es algo infinito. Y nosotros tenemos que reconocer y amar y aceptar esta misericordia de Dios, que Él nos derrama a todos. Y mientras más nos acerquemos, más aumenta su misericordia hacia nosotros. O sea, nunca se agota. Y luego dice, escribe que soy más generosa para los pecadores que para los justos. Por ellos he bajado a la tierra, por ellos he derramado mi sangre, que no tengan miedo de acercarse a mí. Son los que más necesitan mi misericordia. Entonces, para nosotros los más pecadores es para nosotros para los que Jesús ha bajado. Y eres más generoso con nosotros que con los justos, con los que se creen que son buenos y santos y que ya van por el buen camino. Con los más pecadores es con quienes Jesús es más generoso. A quien más quiere derramar su misericordia. Entonces, aprovechemos en este tiempo de misericordia, en este tiempo de amor de Dios para nosotros, en este tiempo de Adviento, del nacimiento del niño Jesús, aprovechemos este regalo tan grande del cielo para cada uno de nosotros. Para nosotros los más pecadores. No tengamos miedo de Dios. es un niñito que viene en un pequeño pesebre, en un pequeño portal, en una cueva, en una gruta para que nosotros vayamos con él y le abramos nuestro corazón y lo adoremos y le pidamos perdón de corazón. Y él se encargará de todo si ve un corazón arrepentido y humilde. Él jamás lo rechaza. Escribe Faustina, oh Dios de gran misericordia, bondad infinita, hoy toda la humanidad clama desde el abismo de su miseria a tu misericordia, a tu compasión, oh Dios, y grita con la potente voz de la miseria. Dios indulgente, no rechaces la oración de los desterrados de esta tierra. Oh Señor, bondad inconcebible, que conoces perfectamente nuestra miseria y sabes que por nuestras propias fuerzas no podemos ascender hasta ti. Te imploramos, anticipanos tu gracia y multiplica incesantemente tu misericordia en nosotros para que cumplamos fielmente tu santa voluntad a lo largo de nuestras vidas y a la hora de la muerte. Que la omnipotencia de tu misericordia nos proteja de las flechas de los enemigos de nuestra salvación, para que con confianza como tus hijos esperemos tu última venida, ese día que conoces solo tú y a pesar de toda nuestra miseria esperemos recibir todo lo que Jesús nos ha prometido porque Jesús es nuestra esperanza a través de su corazón misericordioso como a través de una puerta abierta entramos en el cielo. O sea, a través del corazón de Jesús como a través de una puerta abierta entramos al cielo. A través de este niñito que nace en un pesebre es como Jesús Él nos llama, es como nuestro Padre Dios nos llama a volver a Él. Y no hagamos caso de las trampas y tentaciones de las cosas del mundo de los que no quieren que nos salvemos los demonios porque ellos están condenados los demonios que rechazaron a Dios que cayeron en la soberbia y rechazaron a Dios y no quisieron ser obedientes están condenados y ellos no quieren que nosotros nos salvemos y entremos a gozar de la gloria eterna del lugar que ellos perdieron en el cielo por eso nos ponen trampas y tentaciones toda nuestra vida para agarrar nuestra alma y llevarla a la condenación eterna junto con ellos tenemos que estar muy preparados como viviendo en gracia de Dios como rezando la coronilla de la divina misericordia el santo rosario pidiendo ayuda a nuestra madre del cielo pidiendo ayuda constante a Jesús a nuestro ángel de la guarda y viviendo siempre en gracia de Dios permitiendo que Jesús sea el rey de nuestro corazón y por último escribe Faustina esto que le dicta Jesús haz de saber hija mía que entre yo y tú hay un abismo sin fondo que separa al creador de la criatura pero mi misericordia nivela este abismo te elevo hasta mí no por necesitarte sino únicamente por misericordia te ofrezco la gracia de la unión o sea entre Dios y nosotros hay un abismo sin fondo que nos separa Dios es nuestro padre creador omnipotente creador de todo el universo y nosotros somos sus criaturas hay un abismo muy grande entre él y nosotros pero este abismo él lo nivela ¿cómo lo nivela? o sea nos eleva hacia él mandando a su hijo Jesús a su hijo Jesús que es la misericordia misma él nos lleva a Dios nuestro padre él es la puerta por la cual debemos llegar a Dios nuestro padre siguiendo sus enseñanzas creyendo en su amor creyendo en su misericordia entendiendo conociendo cuanto él ha padecido por nosotros en la cruz en toda su vida aquí en la tierra y especialmente en su pasión dolorosa y en su crucifixión entonces es cosa que nosotros abramos nuestro corazón a Dios que seamos recíprocos en el amor que seamos obedientes humildes y así podremos gozar de la gloria eterna la cual este niñito Jesús nos está llamando nos está invitando aprovechemos de estas gracias que su corazón misericordioso nos da y siempre confiando en él siempre confiando en Jesús sabiendo que él nos conoce nos ama y por eso vino a salvarnos siempre digámosle Jesús en ti confío 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 Jesús en ti confío